Muy buenas a todos mis queridos aliens, aquí estamos chicos en un nuevo vídeo de Roblox Y hoy seguimos, seguimos segunda parte con el grupo de colegis robando Y el cargo plane será nuestro robo Que a ver si poco conseguimos llegar, ¿vale? Y a ver que tal se nos da Chicos ya sabéis, seguidme en mi grupo de Roblox y todo eso Y aquí en el canal, en la descripción está el todo, el mini locazo y todo, ¿vale? Así que chicos, es muy fácil hacerlo Confío en vosotros, nos vemos dentro del vídeo Chicos, seguimos aquí en Jailbreak, la segunda parte del vídeo El grupito de amigos para robar Y vamos a ver si se suben a Lely, ¿vale? A ver si los conseguimos encontrar, ¿vale? Y de nuevo, y se suben aquí a Lely Vale, venid chicos Subid, subid, subid Mira, está Luis Enrique, por aquí está Luis Enrique, bro, sube, sube Luis Enrique Y ese no me fío de si es policía o lo que sea Así que, nos vamos chicos Vamos a ir a llevarlos a por armas Y vamos a ir a llevarlos a por perricos ¿Vale? Cuidado que aterrizo Cuidado que aterrizo Aquí os equipáis todos Como tenéis que equiparos ¿Vale? Hello Vamos, vamos chicos Go, go, go Vale chicos, vamos allá Este hombre que se equipe también con buenas armas Y vamos a ir a robar chicos cosas juntos, ¿vale? Vamos a ir a robar cositas juntos Ya sale el chaval aquí bien equipado ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Pero súbete con nosotros No quiere ser del grupo No quiere ser del grupo Chicos, un policía, un policía, un policía, ¿eh? Vale, vale, a por la poli Vale, vale, la poli huye La poli huye Vale, perfecto Vamos No sé quién va a salir a por ahí, pero bueno Chicos, vámonos en grupo a robar cositas Mirad, vamos a robar la tumba, ¿no? Vamos a robar de tomb Vale, hay que salir en la tumba luego juntos también O sea, que esto cada uno sale luego por su lado Y encuéntrate tú Hay un coche de poli ahí al fondo No sé si os dais cuenta si lo veis, ¿vale? Hay que tenerlo controlado y vigilado Porque si no... ¡Luis Enrique! ¡Yeah! ¡Luis Enrique! ¡Vamos a robar aquí la tumbita! ¡Vamos chicos! Madre mía Este digamos es un grupo de mini Saiyans, ¿vale? Es un grupo que está empezando ¡Bah! Vale, está empezando Y es como que está pasando las pruebas de robo A ver si pueden Por así decirlo ser ya Ascender a Super Saiyan, ¿vale? Están como en prueba Mira, mi Pitbull, mi perro, mi Goku Está por aquí también Que está ayudándome Y bueno, vamos por aquí A ver si son aptos y pasan las pruebas, chicos Vale Madre mía, no me ha dado ni uno aún Me va a dar alguna, ¿eh? Tranquilos que me da alguna Vale ¿Vienen? Están allí para venir, chicos Yo salto así Para que se les caigan Las menos maderas posibles a ellos ¿Veis? Se han caído muy pocas Y pueden seguir pasando ¿Alguno lo hará bien? ¿Y viene? Sí, sí, aquel viene, aquel viene Aquel viene, aquel viene Está a punto de pasarlo Vale, perfecto ¡Vamos, compi Saiyans! Vosotros podéis Sois poderosos Sois Saiyans Vosotros podéis hacerlo ¡Corre, compi! Ese puente Tú te lo puedes pasar ¡Vamos! ¿El Luis Enrique? ¡El Luis Enrique! ¡El Luis Enrique! ¡Vamos, Luis Enrique! ¡Vamos, bro! Que se abre esto ya ¡Corre, corre, Luis Enrique! Ahí estamos, Luis Enrique Con el mini yo que voy yo aquí Que me está ayudando El mini yo me está dando buenos consejos, ¿vale? Me está susurrando al oído buenos consejos De decir Locazo Hazlo así Roba bien, hazlo bien No le robes a la gente Hazlo bien Digamos que este es mi mini yo Que me aconseja positivamente Por así decirlo, ¿vale? Porque es bueno Es un Saiyan, ¿no? A ver, no es un blue Porque el pelo no es que sea Super Saiyan blue ¿Vale? Simplemente, pues es el color de pelo Que elegí para Roblos Que me gustó más al final Y ya está ¿Vale? Pero está súper guay Está súper guay Vamos a ver ahora, chicos También si podemos Continuar Haciendo todo bien Y ascender En el top Que tenía un 0,26% A ver si eso sube En algún momento o no Pero bueno Y si me pone en algún momento En nivel 11 Si es que llego Porque Eso de que pueda seguir subiendo No sé Está bien, ¿no? Como para un extra Y que te dan cositas extra Creo que He tomado el camino de siempre, ¿no? No sé porque Se me está haciendo más largo ahora Vale, dale Caña, locazo Y por cierto, chicos Cada tarde Estamos en streaming Prácticamente cada tarde Quizá no todas Pero casi cada tarde, ¿vale? Y bueno Estamos también haciendo más juegos Me molaría subir algún resumen De Final Stand Aquí al canal Pero claro También me da la cosa De que, bueno Que no lo vais a apoyar Final Stand Y estas cosas No sé yo si lo vais a apoyar mucho Entonces es un poco Pues lo subo No lo subo Vamos Luis Enrique Que grande eres Vale, pues vamos a hacer una cosa Mmm No sé si Poner que quedamos En algún punto en específico ¿No? Ostras Que grande el perro, eh Que grande el perro La que ha liado El perro es que también Hace lo suyo, eh Vale Recuperamos Luis Enrique Muy buena vista Recuperamos el helicóptero Muy bien visto Muy bien visto Luis Enrique Recuperamos el helicóptero Emm Y donde están We are friends We are The friends We Eh Yo que he puesto aquí We are Eh We are the friends Donde están nuestros amigos Chicos Donde están nuestros amigos Del grupo De robos Antes tenía yo la tarjeta Pero nos han pillado O algo así tal Y no Vale, vale, vale A ver si conseguimos Recuperar algún coleguita Vale Vale, vale Subid, subid aquí Compis Vale, vale Suben amigos Suben amigos Vamos ahí Venga, venga, venga Subidlo, subidlo Este es un colega Este es un colega El del pelo negro Este era un colega Míralo, míralo Me ha visto, me ha visto Se viene con nosotros Perfecto Ahí estamos todos Y ahí se ha quedado uno abajo No sé por qué el motivo Pero ya está A ver Eh, vamos a ir a robar El banco No, la gasolinera Oh, el barco Pero el barco está muy lejos El barco está muy lejos ya, ¿no? Sí, el barco se está yendo del mapa Vale, la gas Oil La oil gas O como lo queráis llamar Cuidado que aterrizo Aquí les voy a poner Go, go Vale, ahí Para que la roben ellos Tenemos que ir rápido Al cargo plane, ¿eh, chicos? Go, go Tu cargo plane Corre, corre, corre Que robe rápido Que robe rápido Vale, vale, vale Ha robado rápido Vamos rápido al cargo plane Vale Lo siento mucho Por el que se ha bajado Lo siento mucho Si haces el tonto Pues te pasan tonterías Y, bueno Te has bajado Nadie te ha mandado a que bajes Hemos dicho que vamos a ir al cargo plane Cumplo Vamos al cargo plane Y si alguien se ha bajado allí Se ha bajado voluntario Nadie lo ha echado Así que Mala suerte Es lo que hay Vale, chicos Aquí estamos Buah El grupo de colegis A robar el cargo plane Nuestro nuevo team ¡Goku! Perdonad, chicos Había escuchado el ladrillo Es que hay obras en el piso de al lado Y el perro escucha el ruido Y es como ¿Qué pasa? ¡Goku, ven aquí! La madre que lo parió, ¿eh? Ahí Nunca lo habíais escuchado el ladrillo Tiene un ladrillo súper guapo por eso Es que nunca hace nada Siéntate aquí, hombre No seas malo Ahí, quieto Vale, chicos Robamos el cargo plane, ¿vale? Mientras tanto Yo voy a ir despidiéndome ya Y, bueno Aquí estamos el grupo Robando el cargo plane A tope Y, nada Espero que os hayan gustado los vídeos, ¿vale? Me quedo con ellos robando Mientras termino Y nos vemos, chicos En los siguientes vídeos Recordad seguirme En mi perfil de Roblox Para poder entrar conmigo Y todo eso Nos vemos, chicos ¡Caito! 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 ¡Caito!